hola qué tal amigos cómo están espero que bien hace una semana vino a mi diario este lindo periquito como lo pueden ver es un canela no se podía distinguir el sexo de este periquito cuando vino pero ahora ya se puede distinguir el color de su sergio se está tornando marrón esto quiere decir que es una periquita canela debe tener aproximadamente tres meses más adelante cuando ya tenga su edad vamos a ver con qué periquito lo vamos a cruzar y con qué periquito lo podemos cruzar si tuviera otro canela entonces lo emparejaría con ese canela para obtener periquitos canela el 100% de periquitos serían canela ya que esta mutación es una mutación ligada al sexo pero si no tengo un periquito canela lo puedo emparejar con un periquito común ya sea de línea verde o de línea azul aunque más recomendable sería de línea azul para que las crías puedan portar azul y más adelante puedan salir crías azules ya que las mutaciones se pueden ver mucho mejor en los periquitos de línea azul entonces si lo emparejo con una si lo emparejo con un periquito común obtendría el 100% serían comunes sin embargo los machos portarían canela serían portadores de canela pero si tengo un periquito común portador también de canela y lo cruzo con esa periquita entonces el 50% de crías serían canela tanto macho como hembra y también obtendríamos una hembra común y un macho común pero portador de canela pero si tenemos en nuestro aviario no una periquita así como esta canela sino un macho canela entonces lo podemos emparejar con una periquita común entonces ya ahí obtendríamos el 50% serían hembras canela y los machos serían comunes pero portador de canela y si tenemos un macho canela y lo emparejamos con una periquita rostral el 50% de las crías serían canela serían hembras canela y quizás por ahí una de esas hembras sería también rostral entonces obtendríamos una linda hembra canela rostral y esos perejitos canela rostral son bien lindos entonces podríamos hacer ese lindo cruce para obtener canela rostral en nuestro aviario y si tenemos un macho canela portador de opalino y lo cruzamos con una linda opalina en línea azul y si el macho también es en línea azul el canela entonces obtendríamos hembras canela opalinas y en línea azul serían hermosas las periquitas por acá tengo una periquita canela opalina en este momento lo voy a mostrar miren amigos esta linda opalina canela miren como se ve es en línea azul como lo pueden ver azul cielo haríamos una linda cruce un lindo cruce para obtener perejitos así como ese si alguno de ustedes tiene una periquita canela me gustaría que me comentaran con que perejitos lo han cruzado o si tienen un macho canela con que perejitos lo han cruzado y que resultados han obtenido de cruzar sus perejitos canela espero que este video les haya gustado si les ha gustado les invito a que me dejen un like y si no se han suscrito les invito a que se puedan suscribir para seguir subiendo más videos de los perejitos que tengo acá en mi aviario